¡Muchas gracias a Saraya! ¡Muchas gracias a Saraya! ¡Muchas gracias a Saraya! ¡Como dice los goles! ¡Como dice la guía! ¡Los hiciste la copa! ¡Como dice la guía! Quiere encontrar el momento justo Argentina. Va para la pared y viene para Enzo Fernández. Y este le pega. Enzo Fernández. La tiró al área. ¡Julian Tirol! ¡Pol nuestro! ¡Julian Álvarez! ¡Militos Julián! Todos los días se te cruzan cosas por la cabeza de estar acá en lo máximo en la selección. Jugando un mundial con toda la gente de Argentina que se siente mucho el apoyo, el cariño. Y es algo inolvidable estar viviendo este momento y vamos a dar lo mejor. Tiene Ryan. Salió jugando entre dos. La robó Julián. ¡Tirol! ¡Gol nuestro! ¡Gol nuestro! ¡Gol nuestro! Mi debilidad es Álvarez. A mí tiene todas las condiciones para hacer un grandísimo nueve en lo que le queda de carrera. Pero mi debilidad es Julián. Brozovich en centro. Bien lo bloqueó Julián. Empecé a ir cuando la agarré. Vi que varios compañeros cruzaron por ahí. Pero bueno, la cancha me iba picando medio mal. Iba cruzando mucha gente. Libre te pica por la izquierda de Paul. Tirala para de Paul. Tirala para de Paul. Tirala para de Paul. Acompaña a Enzo también. Por suerte me fue quedando y llegó el gol que nos dio tranquilidad. Julián la individual. Pegale, 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 pegale. Tiró. ¡Gol! ¡Gol nuestro! ¡Gol nuestro! ¡Gol nuestro! ¡Gol nuestro! ¡Gol mi lindo Julián! ¡Carajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡El goleador! ¡El cordobés de Calchín! Y Julián perfecto, ¿no? Es una joya. Leo pisa al área. Llega al fondo. Mano a mano con Bardiol. Por el medio Julián. Por afuera Leo. Escapó Leo. Leo, Leo, Leo. Julián. ¡Gol! ¡Gol nuestro! ¡Gol! 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 Y otra vez el cordobés de Calchín. Argentina. 3 a 0. Le gana a Croacia. Siempre supe o nunca imaginé no cumplir mis sueños. Que se me dieran con 22 años es algo increíble. Siempre hay cosas para seguir soñando. Creo que es uno de los propósitos de la vida. Sigan creyendo y que si trabajan, se sacrifican, si todos los días hacen las cosas bien. Y sobre todo somos las personas que cada día están más cerca de lograr sus objetivos y sus sueños. Salta a él, lo arrancó él. Salta a él, lo arrancó él. ¡Suscríbete al canal!